Aparte de la ecuación completa de segundo grado, que se resuelve con la fórmula, se te pueden dar dos casos. Primer caso, que no haya término independiente, es decir, que la c valga cero. O que b valga cero y no haya x. ¿Vale? Este se resuelve como si fuera de primer grado. Lo voy a hacer con letras. C pasa restando, a pasa dividiendo. ¿Vale? Y se hace luego la raíz cuadrada. Ojo cuidado, que tiene dos soluciones, menos y más. Por ejemplo, si yo te pongo 3x cuadrado menos 12 igual a cero, no tienes que hacer fórmula ni nada. Pasas el 12, que está restando, pasas sumando. Pasas el 3, que está multiplicando, dividiendo. Y esto te da 4. ¿Vale? Pero la solución, ojo, no es 2. Es más 2 y menos 2. Tiene dos soluciones. ¿Vale? Aquí te pueden hacer la bacala y ponerte esto. Y tú dices, bueno, yo paso el 16. Paso el 4 dividiendo. Y me queda x cuadrado igual a menos 4. ¡Oh, oh! ¿Cuál es la raíz de menos 4? ¿Cómo? No, no se puede hacer raíz cuadrada un número negativo. No tiene solución. Ahora, si te queda esto, si te queda algo como x cuadrado más 3x igual a cero. ¿Cómo se resuelve esto? Sacando factor común la x. Esto sería lo mismo que x por x más 3. ¿Sí o no? Ahora, para que el producto de dos números sea cero, uno de los dos tiene que ser cero. ¿Vale? Para que esto sea cero, se tiene que dar o que x sea cero, que es una solución. Pues sería cero por cero más tres, cero por tres, cero. O que esto sea cero. Y estas son las dos soluciones. Cero y menos tres. ¿Se ha quedado con el cuento, no? ¿Sí? Yo creo que sí. Si ha sacado dos o tres. Pues esté entretenido.